Ok, mi gente, aquí otra vez vino a Shikamari para continuar con lo que pasó. Espero les guste. A ver si la encuentro por aquí. Nicole, Nicole, aquí está. Hola, José. Saludos, ladies. Y ahora sí. Sí, ahora está nuevo de paquete. La gente quiere ver ahorita tu cara. Ahora sí, la gente quiere ver tu cara. Espérame, voy a ponerme un feltro porque ando como una loca. ¡Ay, mira qué linda estás! ¡Hola! ¡Un placer! Sí, mira, yo no tengo feltro ni nada, yo no estoy ni maquillada. Qué igual que empezara a lavar el baño y dije, ¡ay, ahorita! Muy bien, pues seguimos continuando. Entonces, pues la muchacha, yo te voy a decir, si tú quieres, nos conectamos aparte para yo enviarte los videos para que tú escuches como ella habló, porque eso a mí me dio todo en el pecho, me dio de todo. Cuando ella quería entrar al programa y quería conocer el amor, eso se entiende, pero era muy fuerte, muy fuerte, porque dije, ya voy a hacer la entrevista. Bueno, mira, estaba bien contenta, estaba más relajada. Hay veces que de pronto las personas necesitan como más atención. Eso fue. Pero a mí la verdad me pareció súper tierna, o sea, se veía una buena niña, se veía una buena niña y como dije ahorita, o sea, las cosas pasan cuando tienen que pasar. O sea, quizás ella de pronto no está preparada en esta etapa de su vida para eso. Aunque yo creo que nadie, nunca, nunca nadie está preparado para nada. Uno va aprendiendo con las cosas que le van pasando uno día a día y con el pasar de la vida. Pero ojalá encuentre el amor. Ojalá y que si lo encuentra ahorita, pues. Fíjate, la gente a veces me dice, ¿por qué yo no voy al programa? Yo digo, ¿para qué? ¿A buscar bochón? Bueno, ahí sí te digo que no. Yo no entro ni para el cará, ¿sabes? Ahí me pueden poner filtro, me pueden maquillar, me arreglan el pelo, me la estiran lo más que pueda. Pero yo no voy para allá. Yo quiero seguir trabajando. Eso sí, me gusta enfocar, yo estoy bien enfocada en mi trabajo. Me encantan las entrevistas. O sea, no es que estoy tan enamorada de la cámara, no me gusta mucho verla. Pero me encantan las entrevistas. Eso es lo mío. Y a veces como que cuando uno se enfoca en algo, pues lo logra. Sí, porque el amor llega, el amor llega, pero no sé, bendito, me da, me dio un montón de sentimientos con ella. Yo espero que esté más tranquila. Yo le voy a seguir haciendo más entrevistas poco a poco para, porque tengo que tenerla más cerca. No la puedo tener, no puedo alejarme de ella. Porque cuando ella me habló llorando, yo sentí, yo dije, ay, le va a pasar como a la muchacha de Estados Unidos. Sería capaz, no sé, porque cuando uno habla con sentimiento y con tristeza, pasa lo peor. Uno piensa lo peor. Mira esa muchacha, consternó a todo el mundo. Se tiró de un edificio número nueve. O sea, estaba en el noveno piso. Eso fue... Ahora es complicado. Pero yo creo que la única persona que puede ayudar 100% es Dios. O sea, yo creo que le pidan mucho a Dios, que se entregue a Dios. Porque Dios es nuestro Padre bello. Él es el único que puede ayudar en este caso a algo así, ¿sabes? Que en verdad, si ella se siente así tan mal y tan sola y tan triste, yo creo que el único que puede meter manos ahí y hacer algo y que ella le tenga fe es Dios. Exacto. Mira, ahí la gente está contestando, amén. Está diciendo que quién es el cubano, que quién es este, quién es el otro. No entiendo. ¿Qué la gente? Ah, ¿ya les ha contestado tanta gente? Esa es tu página, porque la mía está bien corta. Pero sí, yo quiero mucho enamorándonos. He estado loca por volver, porque sí tengo muchas personas que me escriben. Ay, sigues todavía con Brian, cómo está todo. Y hemos tenido varias oportunidades que Enamorándonos nos ha invitado. Ahora te voy a preguntar. Sí, mira, corazón, Sandra Campos. Me acaba de preguntar de qué estás hablando, que no entiendo nada. Es que lo que pasa es que yo tuve una entrevista pequeña con otra muchacha que tuvo un percaso. O sea, tenía unos sentimientos encontrados. Estaba llorando, tenía sentimientos. Y quería entrar al programa. Y yo, pues, como trabajo con algo así parecido, yo ayudo a las personas a que entren al programa, que flechen. Ah, pues, lo que salga en televisión, otra palabra. Y entonces, ahora, pues, me aprovecho que se conectó la chica a hacerle unas pequeñas entrevistas. Así que cambiamos el tema, ahora, ahora vamos con la chica aquí. Así que no están perdidos, están bien, están y donde están. ¿Y cómo fue tu experiencia en Enamorándonos? Mi experiencia fue muy agradable, la verdad. Yo, desde el primer momento que fui enamorándonos, me sentí muy bien. O sea, las chicas y los chicos de trabajo, desde la persona que te maquilla, te peina, todos son súper queridos. Rafa, es un amor de persona, la hija en la que yo fui. Hacerla volverla en persona, en verdad. O sea, es como darle un abrazo. Me encantaría conocer a él, a la familia. A ese niño tan chulo, ay Dios, estoy loca por... Yo tengo que cogerlo, en verdad. Yo lo quiero para mí. Yo quiero ese moreno. Es un amor de persona, Rafa. Al hijo de él, ¿lo has visto? ¿A cuál? El niño que tiene, el moreno. El chiquitito. Sí, lo he visto en fotos, pero no tuve nunca la oportunidad de verlo en persona. Es que yo, la verdad, literalmente fui solamente tres veces al show. La primera vez fue el día que fui a flechar a Brian. La segunda fue al día siguiente para dar nuestra segunda decisión. Y ya la tercera y última vez que fuimos, fue la vez que nos hicimos novios en el show. Desde eso no hemos vuelto, que literalmente fue... Bueno, volverán si hay una sorpresa, porque así es como los llaman. Tiene que haber una sorpresa de que tienen un nuevo miembro, como si fuera un hijo perruno, o un hijo que viene en camino. Esa es la única cosa que pueden entrar al programa. Tengo que así vienen todo el mundo, o que se casen. Porque ustedes no se han casado, ¿verdad? No, no, todavía. Ok, pero cuando se van a casar, entonces entrarán al programa. Bueno, no, el show sí nos ha tenido en cuenta para la despedida de año nuevo y todo, nos invitaron. Pero por tema de trabajo, Brian y yo como que no pudimos coincidir en los días de permiso y no pudimos viajar. Pero el programa siempre nos ha tenido en cuenta. O sea, me escriben cómo va todo con Brian, siguen juntos y nos trocitos, ya estamos juntos. O sea, sí quedan pendientes de uno, pero no hemos podido encontrarla el momento adecuado para... ¡Mira qué dice uno! ¡Ja, ja! ¡Un perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un tal el chavo Vix! ¡Qué lindo nombre, Vix! Ese es porque tiene lo del coronavirus. Hay que dejarlo con Vix y con todo. ¿Cómo está con el protocolo de las variantes? ¿En dónde? ¿En su país? ¿En Omicron, coronavirus? Han llegado bastantes variantes ahora. Aquí en el estado que yo estoy, para comer en restaurantes y todo, si no tienes la vacuna o un COVID test de negativo, no te dejan quedarte a comer ahí. O sea, te toca... Sí, María. Sí, María. Este, Brian es el cubano, ¿verdad? Brian es cubano. No, él es mexicano. Él es nacido aquí en Estados Unidos, pero padre... Él es mexicano. Él no es cubano, es mexicano. Pues me quedé sorprendida y yo dije, ¿cómo le vas por allá? Porque sí, es que no le pasa que como son tantos, yo no sabía que habían tantas personas enamorándonos. Te pones a contar desde los que flechan y se van rápido, tú cuentas como más de mil o tres mil personas. Entonces, para buscar uno a uno en la página, pues a veces no quieren como que tú lo menciones, o sea, te bloquean. Algunos no quieren que lo busquen, pero yo ya tengo a ti, ya tengo que estar siguiendo, ya te... O sea, si me das saludos, pues... Ay, si me das saludos, mira, lo que a la gente me saludan es... Si te das permiso, yo puedo poner las páginas y las pongo para seguir atrayendo más personas. Porque la gente se olvida de uno. La gente se olvida. Cosa que la gente me dice, me encanta la página de Dinochka porque ella coge a todas las personas que estaban viejas en el palco. Y yo, bueno, ¿de qué te vale tener gente nueva? Porque del palco se llenaron todos, son nuevos. O sea, no hay cosas. En la que está ahora, pues, es Agüinda, que volvió otra vez porque su flechado, pues, le dijo que no. Tan guapo que era el moñito, me gustaba él, estaba lindo. Y Moisés también está guapo porque está ahí en el palco también. Entonces fue como una rubia, como una muchacha bien guapa. Sí. Pero, no sé, acabó el amor. Yo le quiero aprovechar el momento porque a las personas que de pronto toman de su tiempo y conectar sin que lo escuchen aún y todo. Y, pues, que estaba leyendo los mensajitos que hacemos Brian y yo, una pareja muy linda. Muchísimas gracias. Sí, lo están diciendo. Quédeme que he leído todo lo que la gente comenta. Dice, qué linda pareja, me encanta Brian. Él es tan lindo, él es tan chulo. Yo, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. Yo estoy escuchando a ti y leyendo lo que dice la gente. Y sigue la gente. Él es cubano, mexicano. Sí, es mexicano. Los he visto en muchas fotos. Los he visto en muchas fotos que ustedes han salido en botes, yates. Los he visto pasear mucho. Sí, hemos paseado. Eso fue en Miami. Una vez que él fue de vacaciones a Miami, en el tiempo que te comento que estuvimos de relación a distancia como por seis meses. Yo iba, o sea, venía para acá, él iba para Miami y así mantuvimos seis meses. Entonces, una de esas fotos fue en una vez que él fue a Miami de vacaciones. Y viste la nieve, ¿te gustó? Ahorita, yo en febrero, justamente, yo lo fleché a él un 3 de febrero. O sea, ya pasado, mañana cumplo un año exactamente de haberlo flechado. Mira qué bien, un año que tú cumples con él. Y creo que el 3 se casa, si no me equivoco, Karina con, no es Norberto, ¿cómo se llama el otro? Con Luis. Con Luis Eduardo, sí. Yo fui a Brian un 3 de febrero. Y ya pasado mañana cumplo un año. El tiempo se pasó volando. Y en marzo, cumplo un año de novios con él. Mira para allá. Mira, y dice, qué bueno que vas para un año. ¿Ya te acostumbraste? Ah, saludos, vívelo. Me sigue. Yo tengo a ese hombre en todas las páginas de entrevista mía. Lo tengo ahí, ahí, fijo. Dice el taller, sí que si ya te acostumbraste. O sea, ¿en qué te acostumbraste? Porque, dijo, ¿ya te acostumbraste? ¿Al lugar? No, porque yo vivía en Miami, Florida. Y yo me mudé al estado donde vivía Brian. Decidí dejar mi ciudad donde vivía, que era Miami. Y me vine a vivir con él al otro. O sea, literalmente Brian vive a la otra punta de los Estados Unidos. Él vive frontera con Canadá. Y yo vivía en Florida. Entonces me mudé con Canadá. Ah, dice el que si te acostumbraste es al clima. Eh, sí. Bueno, tengo frío. Miren que ando con chamarra y todo. Pero sí, a mí me encanta. Mira, yo estoy igual. Estoy viviendo en Puerto Rico y haciendo frío. Yo tengo frío también. Es que el clima, desde que entró Navidad, o sea, desde que entró Enero. Yo no sé cuándo se va este frío. Yo estoy en pantalones largos, medias. Y con Jack, yo estoy con ropa. Es muy frío. Que ahí llegó Brian. Ajá. Ay, quisiera saludarlo. ¿Está vestido? Acaba de llegar del trabajo. Estoy vestido, pero no me gustaría estar en live así. Es que ando con el trabajo. Ay, pero saludan. Mi amor, te saludan. Saludos. Un placer, Linoashka Marí. Ella tiene una cuenta en Instagram que apoya a las parejas de Enamorándonos. Entonces me está haciendo una entrevista. Aunque me gustaría entrevistar a los dos. No lo veo. No sé si está por la esquina, por acá, por allá. Está al frente mío. Ah. Sí, lo sé. Veo la sombra de él, pero no puedo verlo a él. Para comprar nuevas botas. Ahorita me las voy a hacer. Pues un placer que... Sí, porque yo sé que llevo cansado. Está bien. Mira, a Brian no le gustan los live. Dice Sandra Campos. Ella es mi mamá. Sube que era de Brian. Oh, ya. Ah, saludos, señora. Mira, está tu suegra. Salúdala. No me gustan los live. Entonces, ¿te gustó el programa? Sí, sí me gustó. ¿Te gustó para flechar ese guapo? No, pero vamos a hablar. Claro, cuando ese hombre estaba flechado por otra mujer, tú decías, suéltelo que es mío. Porque cuando me dice la canción, ese hombre es mío. Así lo declaré. Y así mismo Dios me dio la oportunidad. Y mírame ya hoy en día viviendo con él. Ya. Qué chulo. Y estuviste tanto tiempo en el palco, ¿verdad que sí? ¿O fue rápido que tú entraste y flechaste? Yo no estuve en el palco. El que estuvo en el palco fue Brian. Él estuvo como casi tres, cuatro meses en el palco. Tuvo varias puertas. El de noviembre. Pero no... Noviembre, ¿qué? Noviembre cuatro, ocho. Él estuvo como desde noviembre hasta febrero más o menos. Tal vez hasta medios de noviembre. Hasta principios mediados de febrero. Ok, casi ya llevas un año. Llevas un año. ¿Qué estás saludando a tu mamá? ¿Qué estás saludando a tu mamá? Te saludo a tu mamá. Hola, mami. Te amo. Entonces, ¿y cómo fueron esos eventos con el grupo? O sea, con los flechados, con los que estaban en el palco. Yo los veía como que muchas actividades. La mayoría con la que nos juntábamos ya no están en esta temporada. Era Ricardo, era Jenny, Víctor, las gemelas, Miguel. Jenny sigue todavía. Jenny sigue. Está buscando el amor. Ojalá lo encuentre. Porque es un buen muchacho. Miguel es muy bueno. ¿Quién, Miguel? No, la que Jenny está sola. Ella no consiguió. A ella la flechó un muchacho guapísimo. Mira, te digo, Jenny es muy buena persona. Muy buena amiga. Jenny es una persona, unos sentimientos muy genuinos. Y es muy linda. Yo quiero mucho a Jenny. Jenny, desde el primer momento en que la conocí, o sea, la pegamos súper bien. Hoy en día todavía me hablo con ella, me chateo. Hablamos por Instagram, por WhatsApp. Y es muy linda. Yo creo que, aparte de ir al show, me encantaría es por ver a Jenny. Para poder conversar con ella. Porque Jenny y Brian son muy amigas. Me gustaría una entrevista con ella. Me fascinaría hablar con ella. Jenny es muy buena persona. Es muy muna. Lo que pasa es que todo el mundo puede. Tú sabes que la gente habla, porque como ya lleva tiempo en el palco y no consigue el amor. Contra, ayer le llegó uno guapísimo. Pero, como dicen todo el mundo, no hay conexión. No sintió el click, como uno dice. Pero fíjate, en el caso tuyo, el click tuyo fue rapidito cuando viste a Brian. Porque un hombre guapo, sincero, humilde. Y dices, eso es mío. No voy a pensarlo dos veces. Sí que sí. Lo que pasa es que, yo creo que, ayer Nancy dijo algo muy importante. Que, ayer que Nancy tuvo su puerta, ella dijo, es que yo quiero a alguien con el que yo ya esté y yo ya me pueda casar. O sea, pueda hacer un futuro con esa persona. Pero ahorita no estoy dispuesta a, estamos hablando de que Nancy ya es una mujer adulta. O sea, Nancy no tiene 21 años. Y ella, ahorita, ella misma dijo, yo ahorita no estoy para una relación de novios. Y ya, hoy en día los hombres no se quieren comprometer. Entonces, ella dice, no voy, o sea, ¿para qué voy a seguir perdiendo mi tiempo? No, es que no se quiera comprometer. No más que, o sea, siento que los hombres son así. Cuando lo sienten, ellos mismos, sin preguntarles ni insistirles ni nada, ellos mismos ven, vas a ver que ellos mismos se van a hincar y te van a pedir matrimonio. Bueno, quiero ver tu cara. Ay, se le fue. Ella va ahora. Pero en verdad que, no, es que, fíjate, por lo menos tú, Brian, encontraste el amor y tú supiste a dónde querías llegar. Pero, ¿por qué hay hombres que no pueden ser como tú? Ah, se fue él. No, aquí está. ¿Cómo? Ok, yo le estoy diciendo a Brian que, ¿cómo es posible que un hombre así como Brian encontró el amor rápido? ¿Por qué los hombres no pueden ser como Brian? ¿Sabes? ¿Qué ustedes buscan en una mujer? Porque eso de que no hay conexión o no sentir clic. Se lo vuelvo a decir. Un hombre, somos los más simples, somos cavernícolas. El hombre, cuando siente una emoción especial con una mujer, sin decirle nada ni nada, él mismo te va a enseñar su amor. Exacto. Eso es lo que yo, por eso fue cuando yo lo vi que ustedes se flecharon, yo dije, amor. Como hombres, como hombres, para nosotros nunca hay una cierta edad que nos tenemos que casar. Para hombres es más como, si yo siento esa conexión especial con alguien, me caso. 16, 17, a la edad que sea, me voy a casar porque siento esa conexión especial. Al contrario, una mujer ya llegan a una cierta edad y ya piensan que es el fin del mundo, que nunca van a hallar el amor. Y eso es completamente mal. El amor se va a hallar, que tarde o temprano se va a encontrar, pero nomás que es un tiempo de esperar. Es que también que... Y dame tu opinión, este, Brian. Cuando tú ves que las mujeres tienen apenas, como tú dices, 18, 20, 22, ¿tú crees que están ahí para conseguir el amor o conseguir fama? Porque... Depende. Te lo debo decir, a mí, todo para mí depende en cómo es esa persona. Puede ser una niña de 18 años, pero si te veo y me estás actuando responsable como una adulta, pues te voy a tratar como una adulta. Exacto. Y si es una niña... Y todo depende en tú, cómo seas conmigo, como persona, como pareja, como amigos, novios, lo que sea. Exactamente, tienes toda la razón. Porque yo vi tu forma cuando tú flechaste a... Tú eres Lorena, ¿verdad? Lorena. Nicole. Nicole, perdón. Cuando tú flechaste a Nicole, que tú decías, esta es la que yo quiero, esta es la que yo estoy buscando, la que Dios me dio. ¿Para qué yo voy a buscar más? Entonces, ahí... Cuando encuentras a la persona es ahí. O sea, tú nunca sabes. Tú nunca sabes cuándo va a ser el día ni el momento, nada. O sea, las cosas, como te dije, las cosas pasan. Cuando tienen que pasar. Nadie sabe. Yo no sabía, Brian no sabía, mis suegros no sabían que ese día que yo fui al show iba a terminar viviendo con Brian. O sea, nadie sabe. Todo pasa en el momento que Dios siente y cree que es correcto y ya. Y ahí es cuando te coge y tú dices... Por eso es que yo digo que ustedes tienen una mente abierta y una mente bien, o sea, bien concentrada. Lo que pasa es que cuando... Vamos a hablar claro. Es lo que dice Brian, que cuando la gente tiene la mente de 18, 20 o 24 años, pues, tienen mente de mimes, va a ponerlo así. Porque lo que piensan es en festejo, eventos y fama. Pero en el caso de ustedes, ustedes dijeron, nosotros no vamos a hacer fiesta. Vamos a enamorarnos. Porque de verdad, sentimos el uno por el otro. O sea, en el caso de ustedes, fue ahí. Se enamoraron y ahora están juntos. Hay muchos que no, que no en el show. Ah, por distancia. La distancia no es un impedimento. Te hace... Eso es otra. Eso es otra que yo he escuchado lo que la gente dice. Te hace comunicar un poco más la relación. Pero es que... Pero la distancia no es un impedimento. Brian y yo, literal, como te digo, yo estaba aquí y Brian estaba en la otra punta de los Estados Unidos. Y nosotros no hablábamos la manera. Nosotros nos hablábamos por FaceTime todos los días. Y eso que tenemos una diferencia de tres horas. Ahorita en Miami son las 5, 6, 7... Las 8 de la noche y aquí son las 5 de la tarde. O sea, yo les llevaba de ventaja tres horas a Brian. Y siempre buscábamos la manera. Si yo podía tener un tiempo en el trabajo para viajar, yo viajaba, él viajaba. O sea, la distancia para mí, eso sí no es un impedimento. Porque cuando a ti te gusta la persona... Y te pregunto, cuando tú conocías a Brian, ¿verdad? Que ustedes tuvieron tiempo para conocerse. O sea, se llamaban. Me llamaban. Porque entonces la gente dice, ay, nunca me llamaban. Nunca sabía de mí. O perdía la conexión. Sí tuvimos tiempo. Pero en conocernos no frente a frente. Porque cuando yo lo fui a flechar... No, no. Estaban ya fijados. Pero después... O sea, todo el tiempo hablábamos por redes sociales, por FaceTime, por todo. Nos llamábamos. O sea, que te digo, cuando se flecharon, cuando se flecharon, que dijeron que sí, que sí. Ustedes rápidos tuvieron conexión. O sea, se hagan todos los días, se buscaban. ¿Ve? Y por qué la gente dice, ay, porque no me llama, no me busca. Y pues, un que no, que no. No entiendo. O sea, también no es... Ajá. No es... Porque yo sí conocía gente así. Que mujeres... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Supuestamente cuando estaban en el programa les preguntaba, oh, este, en verdad viniste por mí, este, ¿qué son las cosas que te gustan de mí? Y me respondían, que sí, que tales cosas y que sabe cuánto. Pero ya fuera del programa, cuando les decía, oye, hoy tengo tiempo para verte. No querían. Si quieres, me decían, oh, no tengo, o estoy ocupada, tengo ya planes, o he salido en el programa, le digo, no por qué fuiste al programa, no fue para conocerme a mí. Exacto. Brian, te pregunto, cuando tú, o sea, tú tuviste tu otra flechada antes de Nicole, ¿verdad? Que cuando tú decías las cosas, yo te veía como una sinceridad que tú decías, diantre, esta muchacha no tenía como que interés en mí, porque yo la llamaba, yo la buscaba, yo quería interés, pero ella no, pues por eso la conexión se rompe. Ya. Entonces, como que, ahí decían, pues, vengan. Hay una cosa que, que todo el mundo piensa o pensamos, ay, porque es bonita va a haber conexión, ¿no? Hay mujeres que son bellísimas. Bellísimas. Pero, es eso, como tú dices, no se sentía esa conexión, la veías como una amistad, that's it. Yeah. O, o si no, se quería quedar, se quería quedar en el palco y robar el show, como uno dice. Exacto. Porque, gracias, Brian, gracias, porque para mí, para mí, cuando tú vas a un programa me vas a buscar el amor, no a buscar el fama. No entiendo. Entonces, sería enamorándolo fama. Pero, una cosa, yo te digo una cosa, es que no solo depende, un ejemplo, te voy a poner el ejemplo, que yo fui a flechar a Brian, y sí, fui yo la que lo fui a flechar, y a mí me encantó, y todo lo que sea. Pero, una cosa es que a ti te atraiga lo que tú ves en redes sociales, que a ti te atraiga lo que tú ves en redes sociales. Vívelo, donde tú dices que todas las que dijeron que no a Brian tienen que estar arrepentidas, que sufran, porque ahora tienen una mejor. Gracias. Mira, Nicole es la mejor. Que sufran. Bueno, no cogieron el amor, así que lo que querían era palco, fama, y él lo que quería es el amor, y lo encontró. Ya llevan un año, perdón. Hay que celebrarlo. Pero, te quería decir algo, te quería decir algo, pueda que de pronto, a mí no me, o sea, teniendo ya más la oportunidad de haber hablado con Brian el día que yo fleché, a mí también mi personalidad, mi mentalidad me pudo haber cambiado, de haber dicho, no, no es interesante Brian, no habla, no sé, ¿sabes? Hay muchas cosas. Los nervios atacan también, los nervios atacan. Sí, hay muchas, y mucha de eso que tú estás diciendo, se dejan llevar, y por eso no dan decisión al día siguiente. Pero el día que Brian y yo, yo lo fleché a él, ese mismo día, nosotros subimos nuestra primer cita. Fuimos a comer hamburguesa, hablamos un rato. Eso fue lo que fue. ¡Qué rico! Al día siguiente, al día siguiente, volvió y me invitó a salir, yo volví y salí con él. Al tercer día. Pues claro. ¿Qué es lo que querés? Si uno se quiere conocer, ahí se le enteré. Ahora no lo diga, ay, no puedo, te he acabado. Claro, porque, pero también, o sea, quiero también justificar, las personas que viven allí en Miami, se entiende, oh, este, no puedo salir hoy, esa noche, porque trabajo en la mañana en la mañana, se entienden esas cosas, pero si ves que la otra persona está igual intentando de verte con esa, verte y pasar tiempo contigo, conocerte, pues ahí es donde es. Mira, mira, Brian, quiero, quiero decirte algo rápido, me oyes, ¿verdad que sí? ¿Me oyes? Sí. Ok, tú sabes que, un ejemplo, vamos a ponerle que yo quiero flecharte a ti, y de momento tú me digas, mira, Linoshka, este, quiero salir contigo, y te diga, no, yo digo, espérate, si él quiere flecharme, porque para eso vino a buscarme, ¿qué hago? Busco mi agenda y digo, cancelo, 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 porque el amor es primero. Para eso fue a flecharme. Bueno, sí, o sea, yo, si, si fueras a decir ahorita, oh, este, vives en Miami, quisieras estar en un programa, diría que sí, pero sabiendo que después del programa tendría que tener un, un, una agenda abierta para salir con esa persona. Pues claro, así, yo, yo, ahora mismo te puedo decir, ahora mismo te puedo decir. Tendría un programa sabiendo que tengo, que he estado en el trabajo todo el día. Ya. Exacto. Sí, pero lo que pasa es que si entonces tú tienes una agenda muy apretada para que tú veas un programa a flechar, o sea, si estás, si estás muy incómodo con el trabajo, para que tú veas a flecharle. Entonces, ahora mismo, si yo digo, vamos a ponerle que voy a flechar un ejemplo a Brian, digo, ah, pues mira, yo tengo el lunes una cita, pues la cancelo porque mi novio es primero, porque lo estoy conociendo, entonces yo fui a flecharlo. Estoy haciendo un programa para conocerte a ti, porque tú no me puedes dar la oportunidad ni el tiempo para conocerte. Tienes que tener disponibilidad. Exacto. Exacto. Disponibilidad y ganas. Pero mira, eso, eso es el tiempo de Dios. Ahí las mujeres que fueron a flechar a Brian, dijeron todo el tiempo que no, pues mira, Brian dice, pues está bien, tiene que haber una que diga que sí, aunque esté con su trabajo, pero para mí es sí. Y mira, ahí está, ahí está. Gracias, vívelo. Y te digo, yo vivía 45 minutos de donde Brian se estaba quedando en el hotel. ¿Ira para allá? Y Brian no tenía carro porque obviamente él no vivía en Miami, o sea. Pero existían los teléfonos, existían los FaceTime, todo, todo tecnología. Y yo manejaba. Y yo manejaba. A veces les pagaba mi Uber para ir a verla, cosas. Es que cuando hay ganas, todo se puede. Exacto. Pues claro. Por eso es que la gente están diciendo que el programa puede ser un poquito mentiroso porque, o sea, si tú vas al programa, la gente dice, pero entonces no entiendo. Tiene mucho trabajo, tiene mucho proyecto y no puede escuchar a una persona. Mi opinión, esas personas que dicen, por mi trabajo no puedo salir y que sabe cuánto. Excusas. Para mí son excusas y estás allí con tu fama. Exacto, amén. Alguien habló. Eso es lo que yo quería. Pero como tú eres una opinión. Sí, ustedes pueden opinar porque ustedes están en el programa, pero pueden opinar porque tienen derecho. O sea, eso es lo que estoy diciendo. La gente dice, yo quiero entrar al programa, pero contra. Tú trabajas. Por eso te digo, tú trabajas. Tú trabajas. Te pierdes tiempo para encontrar el amor. Sí. Exacto. Pues vaya al programa. No vayas. Hombre. Bueno. Vivimos en un mundo tan moderno. Si no tienes el tiempo, hay Tinder. Mansajea con el amor. Exacto. O en otra aplicación de eso, de citas. Hombre. Ah. No tengo el tiempo para estar en un programa. Entonces uso Tinder. Este. Todas esas cosas. Esa aplicación yo no la confío ni en nada. Dios mío. Yo no me meto en esa página, ¿verdad? Que es lo que era. Bueno. Porque en Tinder te ponen una foto y te ponen otra. 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 Sí. No, 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 no. Me tocó despedirme ya porque ya casi tengo mis clases. Sí, sí. Y yo estoy tarde con el programa porque ya empezó. Bueno, un placer y muchísimas gracias por tu tiempo. Pudiera ver la cara por lo menos a Brian, aunque sea un segundo. Déjale enseño. No me he bañado. Ay, qué lindo filtro. Le pusiste filtro a él. Bueno, pues. Bueno, están guapísimos. Los quiero mucho. Un placer aquí, Dinoch Camariz. Te cuidan. Bueno, bye. Cuídate. Un gusto. Hasta luego. Bye. Bye. Bendiciones a ambos. Somos. Somos.